Por esta razón, ahora Livia Brito toma venganza de todos los que la rodean. La actriz Livia Brito se ha caracterizado por ser una persona poco amable y cordial con los demás, pero tal condición no es gratuita, pues desde su ingreso a México siempre sufrió el abuso de los demás y ahora que está en la cima, quiere hacer pagar a todo aquel que se le acerque. Y es que de unos meses a la fecha Livia Brito ha sido calificada de prepotente y hostil, pero nadie se acuerda cuando ella era víctima de los que la podían ayudar en su carrera como actriz y a cambio le hacían ver su suerte para darle una oportunidad. La serie de abusos se incrementó cuando ingresó a Televisa, pues como un talento nuevo, tuvo que pagar derecho de piso tal y como ella lo ha confesado recientemente en una entrevista para un canal de internet muy popular. Desde su entrada a la escuela actoral de Televisa, Livia Brito tuvo que batallar con compañeras envidiosas que le escondían su vestuario o le ponían el pie a la menor provocación, pues ninguna chica de su generación quería que la actriz de origen cubano sobresaliera ante ellas. Sacando las garras como pudo, Livia Brito se abrió paso en Televisa, hasta que en 2010 recibió su primera oportunidad para aparecer en la telenovela Triunfo de Amor como talento juvenil y bajo la supervisión del productor Salvador Mejía. Independientemente del bullying que padeció Brito en su primer papel, ella recuerda que la encargada de piso la obligaba a comprarle ropa que ella vendía, pero la cubana no podía darle gusto por no tener dinero. Ante la negativa, la mujer encargada de programar las apariciones en escena la ponía hasta el final justo para hacerle pagar su osadía. Los abusos también se trasladaron al área de vestuario donde a Livia le prestaban las mejores ropas si es que daba una propina. Como la cubana no tenía dinero, entonces la hacían pagar otorgándole lo peor del ropero y en ocasiones ella tenía que llevar sus propias prendas. Lo mismo se repetía en el área de maquillaje y peinado, donde Livia tenía que llevar el desayuno, sino de lo contrario, las encargadas del lugar se esmeraban poco para su arreglo personal y hasta le escondían los cosméticos y los enseres para que aprendiera la lección. Ante esa constante presión, de alguna u otra manera Livia Brito logró salir adelante, pero nunca olvidó que el que es blando en el mundo de la farándula, al final todos acaban aplastándolo. Por ello, ahora la cubana trata a todos con la punta del pie, no solo como una lección de vida, sino como una estrategia de sobrevivencia. Aunque los desplantes y malos tratos de Livia Brito para con los demás no se justifican de ninguna manera, con el tiempo ha comprendido que entre más insoportable y agresiva se comporte, ella corre menos riesgo de ser abusada por los demás. Por ese motivo, en la actualidad se ha ganado a pulso el título de la actriz más soberbia y prepotente de la farándula mexicana.